Sigue, sigue, camina. Baila, pero no hay música, camina. Cuidado, cuidado. Cuidado. Protectores para celulares divinos. Mi guía ya se me fue. Cuidado. Protectores para iPad. Cuidado. Cuidado. Cuidado, papi. Cuidado. 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 Estuches para gafas. Más protectores de celular. ¿Sigues por aquí o vas recto? Ven por acá, ven por acá. Las carteritas solo para celular Camina Cristian, espérale a la mamá Eso se ve raro Hay muchas variedades Espérale a la mami, ¿ya? Ya, ahora sí sigue Hay muchas variedades Cuidado al frente Parlantitos Ah, ahí es el otro lado Gracias